Buenas tardes, les saluda Luis Canela, gracias por acompañarnos en su segmento deportivo. Es viernes y abrimos con mi compañero Mauricio Jaramillo y su reporte especial de los Rapids de Colorado. Este es el Minuto Rápido. Tras la victoria 1 por 0 frente al New York Red Bulls en un duelo disputado en medio de una fuerte tormenta primaveral, los Colorado Rapids se preparan para la octava salida de la temporada en la MLS. El conjunto dirigido por Pablo Mastrueni entrenó toda la semana pensando en el choque frente a los Thunders de Seattle y la principal novedad fue el regreso del irlandés Kevin Doyle a las prácticas. El delantero se había lesionado en la fecha FIFA del mes de marzo y tras superar el golpe ya está disponible para el cuerpo técnico. Quien sí no estuvo presente fue el guatemalteco Marco Papa, que se encuentra lesionado de su rodilla izquierda y tendrá que estar por lo menos por fuera de las canchas las próximas dos semanas. Todo sucedió tras el golpe sufriendo en el partido anterior frente al Red Bull, en el que debió salir sustituido al minuto 70. ¿A qué papas líder de asistencias con tres en esta temporada? Además de haber anotado el tanto de la victoria en la segunda jornada frente al LA Galaxy. El duelo será mañana a partir de las 7 de la noche en el estadio de los Colorado Rapids y Luis Solignac les hace una cordial invitación. Para los fanáticos latinos, soy Luis Solignac, delantero de los Colorado Rapids y los invito a que nos sigan durante la temporada. Reportó para Noticias Univisión Colorado, Mauricio Jaramillo y este fue el Minuto Rápido. Gracias Mauricio. Recuerden, nos vemos mañana a las 7 en el estadio Dick's Sporting Goods Park. Rapids recibirán a los Sanders. Los tuzos del Pachuca se preparan en recibir a las Chivas del Guadalajara en uno de los duelos de más atracción este fin de semana en el estadio Hidalgo. Pachuca ocupa la posición número 3 en la tabla general con 25 unidades. Están invictos en casa. Chivas llevan cuatro victorias al hilo. Cinco de sus últimos seis sabe que con una victoria pueden subir hasta el quinto puesto. Bueno, todo el mundo está hablando de esto. Continúa la polémica generada del supuesto retiro del rey Conor McGregor. Quien se retiró a través de su cuenta de Twitter. Últimamente lo desmintió vía Facebook. McGregor quiso clarificar su posición. Dijo que solo se trata de hacer su trabajo que la UFC no le paga por promociones. Y McGregor confirmando estar listo para enfrentar a mil días este verano. El mundo del deporte rey está de fiesta. Un hecho histórico merecido lanzador. Jake Abril a Rieta de los Cubs de Chicago lanzando el primer juego sin hit de la campaña regular 2016 de las grandes ligas. Escucha este. Su segundo en un lapso de 11 aperturas. Con razón hay fiesta. Segundo en 11 partidos. ¿Se imagina? Guau, muy bien, muy bien. Mucho más que para los tres días. Te esperamos, Luis. Gracias.